Epa compañeros, ¿cómo están? Estamos en el León. Bueno, luces encendidas en el taldero, tranquilos. Estamos en proyecto. Señores, vamos a visitar el taller de un buen amigo y colega, que es uno de nuestros talleres aliados. Es decir, el trabajo que Fede Otomotriz no puede tomar, bien sea porque no tiene tiempo o bien sea porque no sabe hacerlo, se lo remitimos a este colega. El taller se llama Lamborghini Service. Vamos a visitarlo. Vamos a llegar al taller. Vamos a saludar a Fernando, a la Cruz y al amigo Alfonso, parte del equipo de trabajo de Lamborghini Service. Y le vamos a caer de sorpresa. No saben que voy para allá. Denme una pequeña pausa. No saben que voy para allá. Este es el nombre del taller. Ahí tienen, Lamborghini Service. Estamos ubicados aquí en toda la capital de Caracas. Trabajan parte de los vehículos aquí afuera y parte de los vehículos dentro de sus instalaciones. Aquí hacen lo que es la mecánica ligera, cosas ligeras. Y adentro ya los diagnósticos, todo lo que tiene que ver con casos de fallas. Y también hacen mantenimientos preventivos, que es lo más importante. Especialistas en captiva. Vehículos nacionales e importados, vean. No hay vehículos que no agarren. Vamos a pasar a saludar al amigo Fernando, que él no sabe que nosotros estamos aquí. Sebrin, que a la gente no le gusta agarrar los Sebrin. Vean, aquí tiene. ¡Epa, Felipe! Esto no es... Estoy improvisado, vean, Alfonso. Estoy improvisado. Ahí está... ¿Dónde está, Alfonso? ¿Todo bien, chamo? Todo de pinga, todo de pinga. ¿Ponso, Fernando? Y dale comida a los gatos. ¿Dónde están los gatos? ¿Dónde están los gatos? Bienvenido. ¿Dónde están? Vente para allá. Ahí está la comida de la gata. Sí, vente. ¿Dónde está? Estaba comiendo a vos hijos. No. O sea, mi coño, bajaron la cadena. Bajaron la cadena. Vino un carro para hacer escaneo. ¿Dónde está ahora? Escaneo y con el escaneo me dice lo que tiene mal el carro. Mira, aquí está uno de los chiquiticos. Ahí está una lagatica. ¡Hola! Mira, recién nacido, ¿verdad? Sí. Vean eso. ¡Hola! Mira la camada. ¡Hola! ¡Hola! Sí, sí, claro. Está asustada. ¿Cómo está todo? Ya sea, nosotros le decimos la malandra. La malandra. Ve, hay malandra. Mira, Fernando, chamo, una visita a Relámpago. ¿Cómo está todo? Qué bueno, qué bueno. ¿Todo chévere? Trabajando. Mira cómo está. ¿Y qué están haciendo aquí en estos carros? Este carro ya listo para entregar. Había un tema ahí de pérdida de potencia. Y había agua en la gasolina, pero adicional a eso tenía una falla humana. ¿Una falla humana? ¿Cuál falla humana? Tenía tres alfombras. Ah, se la hay que... Se pasó al pedal. Claro, no tocara fondo. Cuando acelerabas no llegaba a fondo y me daba picos de caída de voltaje a cero en descender. ¿Y este es Peugeot? Este viene por cambio de croche. ¿Cambio de croche? Y bote de aceite entre... No. Entre motor y caja. Entre... Entre motor y caja. Entre pegas traseras y guñal. Y correa de tiempo. El Miata que... Sí, ese caso yo lo conozco. Se le estamos haciendo... Un proyecto, ¿no? Tremendo carro, chamo. Sí, señor. Y la... Y la famosa captiva. La captiva que muchos le tienen miedo. Jornillo de bajante, múltiples escapes, topera trasera de cigüeñal. ¿Qué más le hicimos allí? Más de barra estabilizadora. Más de barra estabilizadora. Más de barra... Esa captiva aquí en Venezuela, ¿qué motor trae? ¿Un V6? 3.6, ¿no? 3.2, 24 válvulas de... 3.2. Del Bomberby, del Camargo. Pero ese es 3.2. Porque en otros países trae un 4 en línea, ¿no? Y también vino 4 sin... Y también vino 4 sin... Entraron aquí con la gente de... Se lo dieron a la gente de la luz eléctrica. Hace 15 años atrás. Y bueno... Y este carro... Y este mía está recomendado. Sí, vale. Es buen carro, ¿eh? Sí. Y tenemos SNO, pero eso no tiene reparación. Ese neon tiene más... Ese neon tiene más luces prendidas. Que no jodas. Y tú eres... Mira, ¿y tú eres famoso John? Sí. Mucho gusto, pana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Todo bien, papá. Ahí. Nada, visitando aquí el amigo Fernando, ¿vale? Coño, que si es así no vengo, chavo, nunca. Me ha invitado a su taller miles de veces. Nuestro humildo taller. Ya hace más de un año ellos me trabajan los carros de nuestros clientes. Y no tiene... Y no solamente que sea multimarcas. También con Jeep. Cuando hay un caso que yo no puedo abordar, no tengo tiempo, no puedo. Más cerca de la zona, incluso. Fernando también lo asiste. ¿Cierto? Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Así es. Vine a visitarlos. Y bueno, nada. Porque más tarde me tomo un café con Fernando. Así es. Fernando ahorita me está ayudando en otros temas ahí de índole personal. Entonces vine a traer también unos escáneres que les compré por Amazon y nada. Ven aquí. Vamos a la barra. El taller pequeño, pero carro llega, carro se va. Dígalo ahí. Así es. ¿Cierto? Rodando, no en grúa. Se va rodando, no en grúa. Carro llega en grúa y carro se va rodando. Así es. Así es. Vale, viejo. Bueno, gracias. El equipo John y Alfonso. John y el amigo Alfonso. Al parque del equipo. Al parque del equipo. ¿A qué carro le tienes miedo? A caballo nada más, a caballo, cosas de esas nada más. O sea, lo que sabemos hacerlo. Claro, claro. Mientras tengamos los manuales, porque es lo importante, ¿cierto? Exactamente. Porque sin información técnica no podemos tomar un vehículo. Exactamente. De hecho, ahorita estuvimos toda la mañana allí con el osciloscopio para tomar lo que es la... El oscilograma. El oscilograma de los tiempos, porque ese carro es 1.6. Ah, ¿ese no es 1.8? No, señor. Ese es el 1.6, 2012. Creo que viene un solo año así. El iraní. Y ese motor lo hay iraní y aquí en Venezuela. Irán y Venezuela. Es la información que manejamos. Y allí sí... Muchas veces uno como técnico deja de agarrar algún carro es básicamente por la falta de información. Exactamente. Porque sin información técnica no podemos llegar a resolver. Así es. Entonces guardamos esa data ahí de nosotros en nuestra librería personal. Y ya tenemos como es el oscilograma de los tiempos. Además tiene doble sensor de leva. Doble sensor de leva. Y doble variador también. Doble variador. Entonces bueno, se las trae. Pero no solamente fallas atiende. La mayoría de los clientes son mantenimientos preventivos, servicios preventivos. Porque este carro, este carro no viene por fallas. No, no. Un poco de todo. Esto viene por... Botes de aceite. Reparar cableado, aire acondicionado, radiador nuevo, condensador. Rolineras, amortiguación. La correa de tiempo la cambiaron. Sí, también correa de tiempo. En topera. Mandamos a hacer la... Las tuberías. De agua. Pulimos lo que... Ahí limpiándole, haciéndole un poquito de todo. Este carro está bien bonito, vale. Está perfecto. Ese es el amigo Juan. Sí. Ese es el amigo Juan. ¿Qué año es este carro? 93, ¿no? ¿Pero? ¿93? No, 93. ¿Puede abrir? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es aquí? Ah, está cerrado. Búscala llave para ver. Llave allí. Ah, hace transmisión manual. Sí, crónico. Sí, con su capacidad de motor 1.6. Pero ese es motor de Mazda y que le dicen el Mazda, el V6. Ok. Dijo 1.8 también. V, V alta. Motor longitudinal. Ración Ración. Vamos a ver aquí. Esto es un clásico. Vean esto. Prácticamente esto es un proyecto. Sí. Bueno, se va a restaurar todo. Después va a pintura. Y después vienen lo que es los periquitos. Faros LED, otros rines, perfil bajo. Las micas con LED. Bueno, hay bastantes cosas por hacerle aquí. Aquí Lamborghini Servi hace diagnóstico de problemas eléctricos y electrónicos. Multimarcas. También hace mantenimientos preventivos. Y también trabaja aire acondicionado. Exactamente. Motores. Transmisiones automáticas. Algunos modelos, obviamente. Habrá algunas cajas que ustedes no trabajarán y le enviarán con algún especialista, ¿no? Exacto. Así es. Y siempre primero los preventivos ante los correctivos. Recuerden. Aquí, acciones preventivas. Y nada, señores. Lo voy a dejar por ahora con este video. Y nada. Vamos a platicar un ratito con los panas. Dígale ahí. Así es. Bueno, cuídense mucho. Ya saben. Aquí no es publicidad ni nada. Simplemente que de verdad trabajan muy bien. Ahí se lo dejamos. No íbamos a despedir. Pero Fernando compró unos forros. Vean esto. Estos forros no son de tus equipos, ¿no? No. Abre aquel estuche. Abre aquel. Vean lo que es trabajar de manera organizada. Cosa que yo todavía no he logrado. El taller mío estaba organizado, pero entre comillas. No está tan, tan, tan. Vean. Esto es para mantener los equipos. Para que no se dañen, no se rayen. Mira. Esto es un multímetro digital. Muy bueno. Pistola. De temperatura. Estas estuchas vienen así vacíos. Vienen varias medidas, ¿vieron? A lo que ustedes quieran. Esto es una marca que viene aquí en Venezuela en la tienda. Se llama Silux. Silux. Sí. Silux. Vean todo lo que tiene. Ah, ¿y ese es el azulecopio de cuatro canales? Sí. Espéralo para ver. Aquí lo tengo. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Que el que no compra herramientas, no invierte en equipo. No puede dar buen servicio. No puede dar buen servicio, señores. Lo otro es tener los equipos y saberlos usar. Tener los equipos y saberlos usar, exactamente. Conozco muchísimo con un escáner de 7 mil dólares y preguntan. Y tener los equipos y usarlos. Porque yo soy uno que los compro y no los uso. Vean, esta maravilla. Cuatro canales, señores. Mira, aquí estamos. Esta versión es 2022-2023. Estas son capturas que tú has tomado. Sí, del Toyota que te dije. Eso fue ahorita en la mañana. No, esto es una maravilla, chamo. No, este hay que comprar hacerlo. Mira, ve. Una belleza. De que todo de voltaje sin contacto. Pero ese, ese. Claro, ese lo compraste más que todo para trabajar 110, ¿correcto? No, vino, vino la promoción. Vino la promoción de este multímetro que compré que tiene máximo. Ah, ok. Vino este multímetro con esto. Sí, viene con la promoción. Este es este mismo. ¿Y estas uvas? ¿No vinieron con eso? No. No, esas las compramos un señor con las traje aquí. Esa es aparte. Esa es aparte. No. Mira. Ven esto. No, chamo. Por lo menos aquí le das y puedes pasar a la otra, a la otra imagen. ¿Eh? Ahí con máximo. Estás haciendo tu banco de pruebas. Claro. Que es mi, mi, aquí. Una prueba de compresión. La librería. La librería de oscilograma. Una prueba de compresión por no dejar, sin marcar el cilindro número uno, sino está como allí. Viendo, viendo cómo funciona el equipo. ¿Cómo se llama este modelo? Este es el modelo, ¿correcto? Sí. Ese mismo. Mira, si ni siquiera sacaba. Ciento, 150. ¿Hertz? No, MHz. 150 MHz, ese sí. Porque este es el 11. Este es el 11. Este es el 11.54. Ah, importante. Lo que tiene esto. Súper, digamos, práctico y un plus. Multímetro digital. Multímetro digital. Vean esto. Una maravilla. Vaya a tenerlo, vaya a tenerlo, tranquilo. Vaya a tenerlo. Estamos diciendo aquí los amigos, pero estamos en tiempo real. Ellos están trabajando. Yo sé que viene aquí sin avisarles a ellos. ¿Un reality show? Sí, sí. Y aquí parte de lo que tiene él, porque ellos aparte reparan alternadores y arranques, pero de sus propios clientes. Ellos, en principio, su primer trabajo era reparar alternadores y arranques y se fueron, fueron estudiando, capacitándose y nada, adquiriendo herramientas, etc. Ya trabajan aire acondicionado de hace muchísimo tiempo. Instalaciones eléctricas, vean. Y muchas más cosas, ¿vieron? Poco a poco van abarcando más para brindar un mejor servicio. No tener miedo a invertir, señores. Y aquí también tienen los principales escáneres originales para las principales marcas. Tenemos el original para General Motors, Ford y Krayle. ¿Qué más? Tenemos también el White Edge, el de Krayle. ¿El de Krayle? El Launch. ¿El Launch? Tenemos el Test to Win, para Chevrolet. ¿Tienes para Mazda? ¿Para Toyota tienes? Sí, también. No recuerdo cómo es que se llama. Ok, perfecto. Claro, y también usan el Launch. Recuerden que el Scanner Launch no tiene competencia, señores. Ese es el principal que hay que tener. Exactamente. Ese es el principal. Después, bueno, más porque tienes que tener los que son los originales de las marcas. Claro. Pero el que no puede dejar tener ese, el Launch. Eso mismo es. Aquí un amigo de la casa, él siempre te ha querido conocer, porque él te sigue incluso. Ah, es el dueño de la 4G. Mucho gusto, pana, Felipe. Un placer. Pau, oye, dime a ver si está aquí a Fernando. Él es el dueño de Corolla Blanca. Ah, está bien, está bien. Entonces, bueno, quedó en la casa esa familia ahí, para hacerle los trabajos. Ahí está para que, un poquito de todo. Fernando, Fernando no trabaja solo jeep, pero le puede dejar jeep con total confianza. Ah, Fernando. Sí, bueno, yo lo he revisado. La otra vez le hicimos el aire acondicionado, le damos todo el tablero. Le hicimos todo el aire. ¿Cómo quedó el aire? Vamos a verlo. Lo primero que le dije a Chamo, se lo volví a llevar. Me toqué el aire. Con el montón de garantías. Sí. Lo llevé botando humo. Ah, ok. Tú eres el famoso caso, que en frío a veces botan humito, y después calienta botan. Pero ya te resolvieron. Bueno, lo llevé, ya me lo entregaron. Me lo entregaron hace dos semanas. ¿Pero qué vieron? ¿Cilindros ovalados? Supuestamente, primero, una guía rota. Ok. Y me dijo que el cilindro, supuestamente los que le vendieron. Los anillos. Los anillos, perdón. Quedó un huequito ahí en los anillos. Ok. Yo le he probado, hasta ahorita no ha botado humo. No, si hubiera quedado botando humo, eso casi quedé de inmediato. Ya un par de días te la cuenta. Subí al hotel que la pared, le metí un prensón, botó. No ha botado humo. Se ve que ese carro tiene una condición que si lo deja mucho tiempo en su vida, prendido, comienza a botar humo. Es por eso. Ajá, pero no sabía eso. Todos esos motores EMI hacen eso. Así el motor, así el motor. Por la inclinación de la cámara. Por la inclinación de las válvulas de la vía. Por la inclinación, me imagino que se mojan los últimos cilindros, algo pasa allí. Y pasa un poquito de aceite y se queda. Sí. Ese es el famoso motor EMI hembra. Eso, ese es el EMI hembra. Bueno, porque la G-Commander usa el motor EMI pero el macho. Eso no jode, ¿oyó? Porque la Commander, no. Le puedes poner hasta 20, 50, si tú quieres, maxi dice, y eso rueda. Que incluso esa es lo que yo le decía al chamo, coño. Pero por eso saben en su vida, que cuando yo la dejo reposando en su vida. No, esa condición no te la van a quitar, vieja. No, pero yo igual eso ya no lo voy a ir para allá. Son especialistas. No vale. Pero no es que te hayan trabajado mal. Sino que ese motor hay que tener ese miedo. Yo no los trabajo, imagínate. Ahí me he quedado mal motores. Por las piezas de recambio. Por lo que se compra. Por lo que se compra. Es que la calidad de los repuestos... Ahí no es el mecánico, es la máquina. Es una dificultad. Eso mismo es. Es como el Octra, y como el AVE, y como la que está allá afuera, la Captiva. Ajá, agarra mala fama, pero es por los repuestos. Es por los repuestos. Claro, ahí está bien. Hay gente que un kit de repuesto original vale 280 dólares, 260 dólares, y quieren comprarlo allá abajo en la avenida, y todo hay 45. Sensor de oxígeno, banda ancha, 180 dólares original, y compran 4 por 40 dólares, 80 dólares de mercado. Entonces hay muchos carros que agarra mala fama. Jeep es una de esas. No, que eso da mucha bala de cabeza. Lo que pasa es que a gente de esa no le quiere invertir. Bueno, yo la metí en repuesto, tengo ya como 6 meses en eso. Por cierto, me van a llegar uno en estos días, te voy a traer listado de lo que habíamos hablado. Me metí por ahí, por allí. Lo estoy comprando en el estado, no iba a ver que... Por Rock Auto. Por Rock Auto. Hay mucha piratería que está pendiente con eso. Pero nada, señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Listo. Vean este avance. Ahí está el amigo Fernando. Recomendado. Mantimiento preventivo y correctivo. No todos son fallas. Prevenga su vehículo, haga su servicio. Acuérdense de eso. Nada, aquí lo dejo. Y este señor, aprobadísimo. Le voy a dejar el link en la descripción. Acuérdate ahí que está sin radiador. Vean. Y nada, antes de irme, bueno, claro, está sin radiador, está recién prendido. Ya prendió. Ya lo van a apagar para ponerle su radiador, conexiones, mangueras, todas esas cosas. Y nada, antes de irme, bueno, claro.